Muy buenas queridos amigos y amigas, doteros y doteras, soy Estrujen y en esta oportunidad vamos a seguir subiéndole el MMR a nuestro querido Su. Así que vamos con las presentaciones. Recuerden, Dota 2 Arena, tus torneos favoritos, información acerca de Dota 2, entre otros. Y nuestra presentación. ¡Victory! Sí, victory, 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 victory. Ya estamos en una partida, estamos esperando que inicie, pero antes de... Vamos a ponerle un poquito de audio para que se escuche esta cosa. Y nosotros estábamos por acá. Ya tenemos un MMR de 482. Teníamos un poquito más abajo. De acá, departimos desde el abandono de nuestro SUV y empezamos... Perdimos solamente esas dos y subiendo, subiendo, subiendo MMR hasta llegar acá. Ok. Y llegamos justo, justo al momento en que tenemos que comernos nuestra runa. Dos, uno... Pum, pum, pum. Tenemos runa, ok. Tenemos algo de dinero. Tuve que comprar el Courier. Estamos jugando en el servidor de Perú porque en los otros tengo problemas de ping. Problemas de MS. Me parece que... Vi a Axe por ahí en medio. No sé si vendrá para acá. Difícilmente. Con mi Stormy Hoose, that handsome devil. Vamos a atacar. Auto-atac. Somos unos nobs. Auto-atac. Auto-atac. Ataco, ataco, ataco. Ataco, ataco, ataco. Ataco, ataco. Ven. Ataco, ataco. Boom. Ataco, ataco, ataco. ¿Y por qué el Courier no trae mis cosas? Estaba trayéndole las cosas a otro. Qué increíble. Y está solo medio. Está solo y se me van los right-click. Ahí está. Viper, corriendo. Dos ataques. Ese es el que importa. El rango. Está muy, muy agresivo ese Viper. Le tengo miedo. Intento de negarme. Vamos a retroceder un poquito la línea. Uy, uy, me duele. ¡Ay, mío, de nuevo! ¡Ja, ja! ¿Quién es ese Henson? ¡Ese espíritu me mueve! No quiso. Estamos noviando. Miseo. Miseo Viper. Y sigue jarraseando. ¿Qué manera jarrase? ¿Cómo jarrasea? ¿Hay un pause? ¿Sí? Ok. Despause. No quiero que me jarrasea mucho. Lo que pasa es que Storm no tiene mucha capacidad de aguante. Si este tipo me mete mucho daño. Sí. Todo para llevarnos ese right-click. Ese... ¡Uh! Me da miedo. ¡Ay, Peer! ¿Cuánto pega? 61. Yo pego más. ¿Qué pasa si te cambia un golpe? No te creo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Experiencia! ¡Vamos! 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 ¡Uh! Un Heast. Regenérate más. ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Está rica esa tinfa! Y para llegar no tengo level 6. Se nos fue Viper. Tenemos ahí un poquito más de level. Está ya completísimo Viper. Fue a hacer lo mismo que yo. Regenerarse un poco. ¡Hijo de la gran! Menos mal que no pudo negar. ¡No! Mucho daño. Mira cuánto daño nos mete ese maldito. Le tenemos miedo. Tengo miedo Viper. ¿Tendrá visión? No. No tiene visión. ¡Peleemos! No tiene visión. Pero tiene más rango que yo. Más velocidad. ¿Qué hizo ahí? Hizo algo extraño. Sí, tiene visión. Definitivamente tiene visión. Bueno. ¿Se fijaron? Como estamos en la parte superior del mapa. Y este tipo nos ataca. Que nos ataca. Y ahora se va. Sí, se va. Eso quiere decir que él tiene visión. Pero encontramos una runa ahí. Todos míos. Todos míos. Jajarlos acá. ¿Qué level tienes, amigo Viper? Cuatro. Con los de Nile sacamos un poquito de level. Go, 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 go. No sé. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, amigo. Me hice el dinero para la bota. Compramos la bota. Compramos el TP. Le hicimos todo, viejo. Le hicimos todo ahí. Eso. Pégame a mí. No te preocupes de los Crips. A mí pégame. Eso, eso. A mí. Uf, casi, casi. En este entonces cuando estamos en el early game. Y somos un Storm Spirit. Que no tenemos ulti. No tenemos capacidad de arrancar. ¿Qué nos conviene? Que él intercambie golpes con nosotros. ¿Qué nos conviene? Que lento. Que lento el Attack Speed. ¡Uhú! Lo misió. Perfecto. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos? Guard. Definitivamente. Necesitamos también. Spirit Breaker va corriendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estaba batallando. 42. Tenemos un poquito. Hoy no me llamó a mí. No me llamó. ¿Por qué no me llamó para él? Bueno. En este MR no te llaman. Estas cosillas de acá. Nuestras fuentes. Estos santuarios. Perdón. Nos recuperan a todos. No tenemos mucho farm. Lo que tenemos que hacer es. Gankear. Hoy tenemos un Doom Bringer. Sí. Igual voy a ir por Bloodstone. Vámonos. Ahí es mío. 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 Ahí está. No. O sea. No me malentiendan. Ganó nuestro equipo. Pero no pudimos. Hicirle. El técnico del KS. No KS. Eso. Mío, 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 mío. Ya, ya. Me voy. Me voy, amigo. Me voy. ¿Qué vamos a hacerle? Quería una... Otra cosa. Pero bueno. ¿Qué diablo? Tú vete para allá. Tú también. Estamos recuperándonos. Un poquito más. Llevo nuevamente enigma. Tiene duelo ya. Muero por tenerme. ¡Boom! Nether Strike. Uh, viene ese Doom. Muy enojado, debo decir. No, ya no. ¿Y en mid? Estos santuarios siempre los usan para ellos, pero ¿cuál es el problema? O sea, para nosotros nomás. Nos recuperamos. Totalmente envidiosos. Totalmente envidiosos. ¿Querrán esa cosa? Yo creo que sí. Claro que la quería. Claro que sí. No se la van a dejar. No te la van a dejar en este MMORP por nada del mundo. Ahí está bueno. Está buenísimo. Vamos, vamos, vamos. Ahí están los seis segundos. Uf. Daño, daño para acá. ¿Mesh? No, no me da. Cambiamos la bota para regenerarnos un poco más. La ponemos en agilidad. ¿Qué más? No tenemos nada por ahí. Ninguna runilla. Eso me gustan mucho estos angelitos de acá. Oro fácil con Stormy. Oro fácil con Stormy. ¿Qué tiene? ¿Tiene? Trangibuts. Oh my goodness. ¿Tendrá? ¿Tendrá visión? Se le cayó algo recién. Diría que está muerto. Está muerto. Vamos, que es mi rama de talento. No se la comió. Vamos a cazarlo. Ok, 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 ok. ¿A quién van a cazar? Veinte de daño. Vengan para acá. ¿Por qué no lo matan? ¿Por qué no lo quieren matar? 66. Creo que perdemos ahí. Creo que perdemos. No ganamos. Ahora empieza a cosechar Viper. Ulti. Y yo a poner los paños fríos. Ahí viene Axe. Se puede llevar el Ultra. Sí, definitivamente no quiso. Miedo. Miedo se llama eso. Tener miedo, malestimación. Nos vamos, nos vamos. Llegamos simplemente a ayudar. Mira, Axe. Ahí está. Ahí está viendo el chico. Quería darnos muerte. Eso es lo que quería. Sí, las cosas por su nombre. Quería matarnos, asesinarnos. Cobrar la vida. Vamos a comprar un guardi. Hay cuatro. Hay cuatro. Ese courier todavía no huele. ¿Por qué no huele el courier? ¿Qué tiene mi amigo Spirit Breaker? Va por Shadow Blade. Minuto 12. Nosotros no tenemos nada. Debo decirlo. Está marcando medio. No sé qué estaba marcando ese tipo. Ahí me equivoqué. Ahí salía la runa de nuevo. Con Ulti llegaba. Vamos, vamos, vamos. Una runita. No. Vi Axe por aquí. Tengo miedo. Ahí está. Lo primero que hay que tener es visión. Visión de mapa nos ayuda muchísimo. 12.38. Arriba. ¿Por qué no llega nadie? ¿Por qué no llega nadie acá? Sí. ¿Quedes denegar? Con todo, con todo, con todo, con todo. No. No, Black Hole, no. A ver, a ver, a ver, Sturken. No. No, mana. No. Aguante. Quiero pelear hasta la muerte. Eso es lo que pasa. Esa varita nos salvó. Bueno, nos dio el aguante para mantener la teamfight. Sí, eso fue lo que pasó. Nos votó nuestra torre. Y yo que le tenía tanto cariño y aprecio a mi torre. Ya va de nuevo nuestro amigo a la pelea. Equipémonos todas las cosas que hay que equiparse para pelear. No, salgan, salgan. Uy, hay Doom. Yo lo vamos a ralentizar aquí. Stormhammer. Eso es lo que hay que preocuparnos. Oh, lo va a matar. Sturken. Sturken, you can make it. No lo veo. Vamos a tener que irnos a casa. Ese courier todavía no vuela. Vamos a ver. Y se dan si en level 6. ¿A quién le importa? No, 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 no. Triple kill. Ahí sí, babito. Que me tienen un poquito de presión arriba y abajo. Nos tienen contra las cuerdas. Yes, Mr. Anderson. El otro día un sub me mandó una foto de que estaba jugando una partida y le apareció un chico que se llamaba Sturken. Yes, Mr. Anderson. Vimos con todo. No, no tengo más mana. Teníamos ahí esa cosilla. No más Sentry. Hay dinero. Hay dinero. Estoy peleando. Ok. Bien. God damn it. God damn it. I'm the fucking boss. I'm the fucking boss. Vamos a volar, amigo. Oh, no me dio nada. Debo decir que no me dio nada. Dos. Uno. Vamos a hacer la técnica. Y ahora... Y ahora... Ok. ¡Cachín! Esto va a hacer bien. Ok. ¿Qué más tenemos? Tenemos nuestra apreciada Bloodstone. Vamos por... Que el Spirit Breaker venga. Para. Tomarnos esta cosilla. Vamos Spirit. Que no quiere venir. No quiere. No quiso. En estas alturas no nos vamos a comer. Abajo. Está la Torre de Bod. La de Mid. Vengan. Más talentos. No vamos a ocuparlo ahí. Lógicamente. Ah. Don Bringer. Ah. Ya. Sí. Sí. Tranquilo. Tranquilo. Aquí estoy. Aquí estoy. Ahí. Voy corriendo. Voy corriendo. Uy. Me queda harto todavía. Vamos a hacerle un Chiri aquí. Maldito. De nuevo. Me mató. Debo decir que me mató. Mucho el daño. Tiene más velocidad de movimiento. Ah. Scorch of the Earth. Bueno. Vamos a tener que compensar esa cosilla. Ya. El único detalle amigo Doom es que no puedes tener Doom a cada rato. Eso es el único detalle. Pero sin duda. Si me lo estás haciendo a cada rato podríamos ir por Lincoln Sphere. Perdí mis cargas de inmediato. Yo quería pelear con él. Bueno. En fin. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Venga. Doom se está haciendo a la jungla. No lo veo. No lo veo. ¿Dónde estás Doombringer? Amigo Doom. No lo veo. No podemos seguir lanzando Si le pego me devuelve el daño Así que no puedo atacarlo Me va a devolver el daño No queremos morir, ¿no? Matamos gran cantidad de aquellos Nos sirvió Vamos, mid Y recuperamos un par de carquillas Vamos, 10-1, no es malo Minuto 22, diría que vamos abajo en los ítems ¿Qué debemos tener? Ok Uff, se cayó el top tower Todo peleando A nadie le importa defender Eso es lo que pasa en este BMR Generalmente pelean, pelean, pelean Pero no pelean por votar No pelean por Pelean por pelear La de nante, la teamfight de mid Esta que enfrentamos acá Estuvo bien enfrentada Pero Porque peleamos para defender Nos fue bien, matamos Pero después los chicos Se fueron a regalar Hasta que Hasta que murieron todos ¿Cuál es el fin de eso? De pelear por pelear No es que esta sea una partida, bro Pero si vas a pelear Pelea por algo En la vida también Si vas a pelear, pelea Si nos matan atrás No sigan Grandes consejos Ya nos van a dar medio Vamos a rellenarnos de energía Porque aquí debe de haber Un bounty Listo ¿Dónde estás? Son todos muy fuertes Se separaron Creo ¿Dónde está el Black Hole? ¿Ahí vienes ven? Stormhammer Ahí está el Black Hole ¿Cómo lo vamos a venir? Tanto que nos aturde Esa cosa Vamos a ir arrancando Si no Nos vamos a quitar la vida Vamos a decidir Si nos quitamos la vida O no O nos vamos al caso Shadow Blade Nada que hacer Contra su Shadow Blade Ese también tiene Shadow Blade Y está Axe ahí Esperando que No tiene daga Wow Muérense Digamos que salí muy lejos Y no me puedes matar Me va a matar El maldito Nether Strike Se va a morir No hay forma No tiene Shadow Blade No tiene nada Todos ellos andan con Shadow Blade Necesito la Orquid Sin lugar a dudas Y no sé que tanto impacto Tenga en este juego Hay mucho que disablear No tenemos alguien Con Crowd Control Lo único que tenemos Con Crowd Control Algo que disablee Es Nuestro amigo Speed Breaker Consult Nada más Y ese es nuestro problema Ellos tienen El ulti de Enigma Tenemos la La skill del Axe El grito Tenemos también El Doom Que disablee alguien Y el Stormhammer El stun De nuestro Doombringer A ver Vamos a coger Un par de cositas A ti ya te vamos a vender Y listo Cojo todas estas cosas Y esta es la parte En la que van a pelear Por nada Y van a morir Por nada Yo estoy reviviendo No puedo llegar allá Hay que defender un poquito Avanzar las líneas Tal vez no sería malo Ir para allá Dame mi Esfera de Lincoln Gracias Ahora si Tenemos esfera En Lincoln ¿Por qué me llaman tanto Si no van a entrar ahí? Quieren forzar Eso es lo que pasa Quieren forzar una teamfight Ahora deberían caer acá Vamos a tratar De matarlos rápido E irnos Allá está Doom Me faltan guardas Me gustaría Ahí están El Doom Spirit Breaker Está muerto Y Enigma Con el Black Hole Perfecto No me daque Hámeo Somos todo Hámeo Here I come Yes Storms are coming Más juntos Para aquí amigo Para el Black Hole Estamos atrasados En los ítems No importa Nos podemos recuperar aquí Tengo que encontrar algún Algún kill Eso me cae mal Tienes amarillo Viper ¿Dónde estás Vipercillo? No tengo No tengo No tengo Me seguí a mí Está muerto Este tío Está complicada la cosa Pero no tanto Una BKB Tal vez nos sirva Recuperamos nuestras cargas No tenemos muchas Pero ¿Quién es nuestro core? Él es Ben Más mierda Que he visto Guardio Ok Ya sé lo que debo hacer Esto es un bisil Estamos claros ¿Qué hizo ese tipo? Fue buena Uff Me alejé Necesitamos daño Pero necesitamos aguante Ni idea que van del correr Vámonos No necesitamos Nuestros ítem de siempre Daño Físico Am Un TP Y ven para acá Amigo No Vamos a silenciar ese monitor, muy molesto Va por Scepter nuestro amigo Manta style, eso quiere decir que se saca nuestra Orquid Tráeme mi item preciado y anhelado Por qué desistió Gracias por ver el video Uy, no puedo cambiarla. ¿Cuánto nos falta? 150. ¿Cuánto nos falta? Momento de salir, me está fallando un botón del teclado, mando a comprar, mando a comprar y no pasa nada. ¿Qué le he dado? ¿Cómo caja este teclado? No se arregla. Ya. ¿Cuánto tenemos? 17 cargas. Creo que ahora sí puedo marcar la diferencia. No tenemos gran aguante, pero vamos a tratar de hacer magia. ¿Cuánto recarga? No, le falta mucho. Vengo. Tengo Lincoln's Fear, amigo. Ese es el que me interesa matar el opener de ella. No, no lo puedo ver. Falta top. ¿Por qué estoy ralentizado por el ojo de Sky? Por favor, no que no estamos ralentizados por eso. Por ahí debería estar ese Viper. ¿Por qué? ¡Sí! ¡Sí! Listo. Creo que por ahí lo hicimos. Justo fuera del Black Hole. Eso es lo importante. Verlo venir. Creo que sería Va a ir pero igual Salió bien Mató harto Y ahí ya se pudo Insultar al equipo Como que si fuese A conseguir algo Insultándolo ¿Qué podemos conseguir De insultos A nuestro propio equipo Ya cuando Está la partida ya Casi lista ya ¿Qué podríamos Posiblemente conseguir? Eso no No lo entiendo No lo entiendo Como nos interesa Ganar Vamos a romper Y a romper Axe viene por ahí Yo creo que ahí Estoy fuera del rango No, no quiso entrar Ahí tal vez ¿Qué pasa Axe? No creo que sea el real No Mantis tale La otra ilusión No pega nada Esa ilusión Esa es la otra ilusión Y listo Uy, tanto que me pega Me pega la torre No tengo armadura Tanto que me pegaba Esa torre Pegaba muchísimo Y vamos subiendo MMR En que MMR Quedamos Vamos a ver El scoreboard Estamos cerca De los 500 Cerca, cerca, cerca Ya Vamos a buscar Máhala Gracias. 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 Dime algo sobre los 500. Y ya llegamos a los 500. Podemos jugar solamente en Perú. En Perú es complicado subir MMR. De todos los servidores que hay. Es complicadísimo. Tenemos Chile. Que no se juega MMR. Así que no puede subir MMR. No se juega. Busco, busco, busco. Nunca encuentra. Nunca pilla. No sé si es mala suerte mía. O que simplemente la gente no juega. Acá en Perú. Digo acá. Sí, se juega más MMR. Pero lo que pasa es que el emparejamiento es muy disparo. Hay chicos que juegan bastante. Y hay chicos que no juegan mucho. Por ejemplo, si se fijan. Aquí en el Scoreboard. Viper no fue tan mal con los ítems. Se fijan. Lógicamente yo farmeo mucho más. Pero porque tengo otro MMR. Pero Viper no le fue tan mal con sus ítems. Fue el que más generó oro. Sin embargo. A mí no me mató nunca. Sin embargo. Compró igual. Corre el volador. Y guarda. ¿Te fijas? Gastó 280 en ítem de support. Y eso habla bien del player. Eso habla que él sabe. Lo que necesita hacer para ganar. Por eso estaba un poquito molesto al final. Yo por mi parte gasté 1590. Pero. Porque me gusta un poquito andar comprando. Y ni siquiera compré muchos guard. Fue la gema la que suma más. Y este chico de The Ancient Apparition. Tanto jugar que compró. No me gustó donde los situó. Donde los ponía no. A mí por lo menos no me servía mucho. ¿Y qué más tenemos? Básicamente eso era lo que quería mostrar. 180 daño por victoria. Nivel 23. No alcanzó a lograr su rama de talento. Esa Legion Commander. Su talento máximo. Que es el ganar más 50 por duelo. A ver. Veamos. Más 40 de daño por duelo. Es grosero. O 25 por ciento de reducción del tiempo de recarga. No. Más 40 de daño. Es muy muy bueno. Es buenísimo. 25 por ciento de reducción del tiempo de recarga. Podríamos lograrlo con. Con ítems. ¿Dónde están los ítems? Teníamos ítems por acá. Aprender ítems. Acá están. Ok. Octarincor. ¿Cuánto nos reduce? Esta nos reduce un 25 por ciento. Los hechizos. Con esta logramos lo que otro. 5900 es el ítem. Pero. Más 40 de daño por duelo. Es grosero. Es muy muy bueno. Imagínate. Te ganas 8 duelos y tienes una Rappier. ¿Cuánto es una Rappier? 330. Aproximadamente 8 duelos. Es muchísimo. Pero es más 40. O sea. Si un duelo. Generalmente nos da. Donde estás. Más 18. Le sumamos los 40. Y nos termina dando 58. Por cada duelo. Dos duelos hacen más de 100. Es grosero. Y falta uno que acepte. Si. No. Si no. Si no. Si no. Nos costó este game diría yo. Costó. No le pude hacer mucho a Viper en medio. Eso es lo que pasa. Generalmente no. Si pudiese haberle hecho algo más. Oye ese estivo. ¿Yo soy el MMR más alto? No. A ver. No. Otro chico que está calibrando. Es el MMR más alto. Styles. Y por acá 954. Estamos más o menos los más altos. Y este chico quiere. Quiere. Banear eso. ¿Y qué podemos banear? No vamos a banear nada. Ah. Piquemos en early. Piquemos primero. Por eso. Por eso tal vez. Y no hubo ningún banner. Monkey King nominado. Y no hubo ningún banner. Uf. Un Necrolite. Es fuerte este pick. Es fuerte. Yo lo estuve jugando ayer con unos amigos en una pública. Y estuvo muy muy interesante. Es fuerte. Una capacidad de farmeo increíble que tiene. Donde le cambiaron el aura. Te recupera. Y más encima daña al oponente. Te recupera por los... Los creeps que matas. Sí que está buenísima. Ah no. La primera. El pulso tiene la mana regen. Por kill. ¿Estamos perdiendo oro de nuevo? No. Al pulso le agregaron eso. No era la aura. Cuando matas un creep. Te da cierta regeneración. De vida y mana. Y cuando matas un héroe. Te regenera como si hubieses matado 10 creeps. Te deja casi llenísimo. En los low level. Te da muchísimo mana. Mana regen por kill. Te da 7 por mana. 7 por segundo de mana. Y dura 7 segundos. O sea cerca de 50. De mana por cada creep. Es bastante. ¿Y de nuevo estamos perdiendo dinero? No. Tenemos un pudge. Vamos a escribirle aquí mid. Muchas veces no lo respetan. Se van contigo a la línea que tú escoges. Una legión commander. Yo mid. ¿Quién es esa? Alex. No gracias. Vamos a ver si es que nos respeta. Y si nos entiende. Pero bueno. Cuando se ponen. Mira. Como se pone así el tipo. Entonces. ¿Qué podemos hacer nosotros contra aquello? Lo que podemos hacer. Es simplemente poner. Un core. Que se lleve los last hits. Así de simple. ¿Te fijas? Podemos piquear. Shadow. Bien. Entonces tenemos 623. ¿Nos alcanza para el courier? Sí. Tenemos courier. Él no va a comprar ward. Dijo que no era un support. No era un. Era un core. Era un hard carry. Dijo. Según él. El pudge. No. Pudge. Es un support. Lo puedes usar de. En medio. Pero. Aún con su nueva rama de talento. Es complicadísimo. Más 8 la fuerza. Sería el primer talento que le des. Para que. La mordida. El descuartizar. Robe más vida. Dismember. Y después. Un poquito de armadura. Si lo quieres hacer core. ¿Cierto? Después. 150 euros por minuto. Y al último. Yo creo que. Flesh hip. Para que maximice. Lo que hayas robado de carne. Versus esta. Random. Le sale random. Cuando no piquean estos chicos. Vamos. Vamos. Random. No quiere. Vamos a bajarle el volumen. A esto. Ahí está. Más pasivo. Tan 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 tan. Escuchar música un rato. ¿Dónde tengo música? Tengo hartas carpetas con música. Tengo hartas carpetas con música. Tengo un tucatún. Ok. 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 Mákey. Tash. Dingo. Mi vida por la hora. Y todo lo demás. Vamos. 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 Que necesitamos regeneración. No tenemos nada. Necromastery. Venga por las almas. ¿Qué rama de talento le vamos a dar en esta oportunidad a nuestro Shadow Fiend? Más 20 velocidad de ataque. O 15 velocidad de movimiento. Daño de hechizos. Vida. No. Vida para qué. Vida. Vida para qué. Vida. 15% de evasión. Muy buena. Me gusta el daño por las almas. Gordo es muy, muy gordo. Deben saberlo. Hay que estar atento por si es que me jala. Me desea jalar. Y todos vienen para acá. Vamos a ver si es que podemos razonar con ello. Chicos. Hola. Yo compré el Courier. Y no tengo con qué regenerarme. Y nuestro amigo Bounty no entendió. Nuestro Bounty Hunter. Pero este chico, el Pudge no... No, no entiende mucho. Vamos a ver qué pasa. La dejó. No, no te creo, viejo. Y Pudge tiene un... Lo siento, bro. Dije que iba a ir medio. Necesito el nivel. Y el last hit. Está bien que el support le deje la runa al core. No tiene nada de malo. Y necesitamos las almas. Será yo. Donde podemos engañarlo también es en los Denai. Eso. Uno mío. Y ya tenemos... ¿Cuánto estamos pegando? 49. Mucho menos que Pudge, eh. Pero... Un poquito. Un poquito. Eso. Tenemos dos. No importa. Tenemos tres. Ya nos empezó a dar el aura. Cuatro. Ah, ya estamos listos. Ya, viejo. Ya tenemos seis. ¿Cuánto pegamos? 61. Estamos pegando menos que Pudge, eh. Pero a poquito. De atrás pica el indio, dicen por ahí. Mira. Mira. Mío. Lo siento, chico. Eso también es mío. ¿Cuánto tenemos? Nueve almas. Tarataratan. Ya. Yo creo que ya se aburrió. Ya. Tiene 291. Conseguimos muchos más. Las hits. 12. Este no. Ah, no se aparece. Y ahí. Es. Uh, uh, uh. Papito. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con ese Shadow Fin? Y mira. Y tiene un reje. ¿No te pasaste, hijo? ¿Te pasaste? Te damos un par de cosas. ¿Qué más? No. Se me fue. Se me fue. No te lo puedo creer. ¿Cómo la manquea? ¿Cómo la manquea? ¿Qué relajarse? Y llama al courier. No importa. El chico llama al courier. ¿Y por qué lo llama para allá? Si el courier trae solamente cosas mías. Eso no lo entendí. ¡Oh! ¡Es importante! ¡No me dio. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Shadow Raze El kill más fácil de mi vida Está enojado el amigo porque le robamos Ah, cancela Descastea, viejo Si te apretes el descastea Ando manco Sorry, sorry Shadow Raze fue de más Dos minutos De nuevo está en cooldown esa cosa Sí, silénciame todo lo que quieras Ay, no puedo hacer nada Ay, ay, ay No peleamos, no peleamos Somos amigos, ya no somos amigos Somos enemigos mortales Y vas a morir ¿Y ese tipo estará esperando la runa? Y yo ando vaciando los guardos No, no No los he puesto en ningún lugar Fale hog Vamos relativamente bien, mucho mejor que en el game pasado Pese a que hicimos dual lane con un push que nos robó un poquito el experiencia Si nos estuviéramos devastando Seguramente Tendríamos roto muchísimo más Pero no nos ha ido nada de mal Debo decir 12 minutos Tenemos Shadow Blade Bla 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 No me puedo ir de mi línea Va por Aether Lens Oh, malo el hook Pero bueno Vendrán tiempos mejores Como dicen por ahí Vamos a hacerle una eso a la hora Queremos que pegue fuerte este Este chicuelo No ¿Qué puedo comprar? ¿Eso? ¿Estoy muerto? ¿Estaré muerto? Sí Definitivamente sí Cuatro medios No perdimos mucho dinero Quieren hacer guerra de guard El detalle está que yo Mi pick Shadow Fiend Genera mucho oro En comparación a ellos Y le estamos ganando Entonces por ahí podemos Marcar la diferencia Que no ataca Podría matarlo Scarlet Se murió el push Debería morirse Se murió A todos los chicos ahí ¿Qué hay que hacer cuando pasa eso? Tenemos varias posibilidades Seguimos peleando ahí Ya no tiene ulti Ni el B Ni el otro Sí Vamos allá a controlar la posición Tienen sentries en mid They have sentries en mid ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no! ¿Por qué no me deja pasar este angelito? Me hace bodyblock todo el rato. Lenta la basura de Pudgy. ¡Muere! ¡No! No tuve suerte y él tampoco con el gancho. Pudieron mana por ahí. Just going away with me, darling. Tenemos más runas. Hacemos la ruta del amor. Vamos a llamarle esta ruta. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 igual que no mate a ese ángelito el rey que murió me estás atacando a mí chico se lo van a lograr bajar yo lo vato cosas que pasan cosas que ocurren en el fútbol de gata también un regeneration ese tipo se va a morir y suda 6 no sé qué es suda 6 deberíamos haberlo ayudado estaba muy muerto malo el posicionamiento del pulje se sobre extendió se quedó mucho rato ahí no había nada que hacer por parte de él si un pulje no es un core no tiene nada de más de items así que mala su estimación no sé en qué parte del juego le estimó que iba a matarlos a todos pero bueno no huele esa cosa se nos va a sí no 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 ahora por una plaquim bar el correo un ratito pensemos que van a ir a defender medio hay team fight abajo team fight pesadísima así que según yo no van a ir a defender medio se van a quedar peleando se fue top negro igual va a caer tu torre aquí es importante matarlo nada más me diría que Ricky iría a la hitear ese creep de medio no va a llegar uff uff jajajaja si fue perfecto eso fue malo el chavo race fue muy muy malo pero se desesperó y eso no beneficia slark nos falta que no sabemos donde esté pero ya tenemos 4 segundos en nuestra shadow play cualquier cosa podemos correr y ahora sumo que vamos por scepter mientras slark no tenga school bachelor no hay nada que nos pare nuestro ulti así que yo creo que estaríamos maximizando el reggae of soul con nuestro nuevo talento uff se nos estaba olvidando los segundos gracias ya esta 15% evasión o daño por alma daño por alma que le pasa a ese amigo nunca nadie ayuda dice he avanzado todo el game ah ya rompimos top que nos falta rompimos medio nos falta un tier un tier de de acá ese nos falta hay activé la blockchain ball sin querer donde la podemos poner que siempre la acostumbro a poner en otro slot cosas que pasan no no llego allá que me esperen nomás no llego tendrán tp me juego la vida aquí con una beca de lago y les rompí todo y no llegan que pasa ahí sí volteame bye de todas maneras valió la pena quedarnos no tenían tp los chicos así que me dejaron romper todo un lado menos me dio hambre qué pasa con mi novia que está haciendo el almuerzo muy linda saludos para ti amor hazte la comida tenemos hambre necesitamos comer para seguir jugando Dota nos faltan 200 para nuestra scepter están peleando medio parece puedo atacarte uno solo eso y hoy quiero hostear ya se murió oh casi muerto excepto nos quedó escondida en nuestro backpack ay no me cuenta no me cuenta las cosillas de las almas vamos a equipearla necesitamos sumar almas 39 40 cuántas son 46 si que si ahí tenemos una otra uy que los matan rápido si si me encuentro la razón amigo revelame no más uy que vienen para acá no tengo vienen como para acá vamos todos a matar ese shadow ese shadow fiend oh no alcance a activarla de cae vamos vamos estrujen you can make it puedes hacerlo vamos a ver no no pasa nada la corazonada no resultó esta vez hubiera sido divertido headshot empezaríamos a llamar igual lo mate pero necesito algo para revelar la gente invisible ajá tenemos dinerillo tenemos un poco de dinero ahí tenemos harto que vender ¿qué pasa si nos equipamos una esquema? un minuto muerto no será mucho tiempo digo yo ¿qué tenemos Pulsia? vamos 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 te da te da Tiny vamos date la mana vamos Tiny si te da viejo miedo miedo Tiny tiene miedo si queremos una de esas cosas y queremos jugar quiero de todo quiero de todo si o si voy a comprar un web 13 segundos todavía no será mucho tiempo muerto y el va por monkey y el va por monkey mi talento ya no saque evasión está muerto está muerto si está muerto y negro se pasea negro se pasea bueno ya estamos vivos vamos a vender un par de cosillas ahí tenemos dinero no podemos perder nuestro TP así que nos vamos a ir con esta cosilla nomás a romper yo creo que con esto rompemos el tipo se va a morir pero no importa necesito un par de almas para ir a pelear y ahí está Ricky y Tide con su daga toma el haste no quiero que te peen más acá ni se recuperen más con esta cosilla así que adiós mundo cruel bueno vamos realmente a estar acá no vamos a romper acá tampoco adición ahí sí faltan ocho almas aquí tenemos tres dos tres pero aquí hay más estás muerto ¿y tú? me quería hockear ya tenemos nuestras almas matamos a negro creo que estaríamos sería todo no última oportunidad vamos 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 no alcancé a dropearlo tiene la bacharia era predecible tiene la bacha me recupera gracias mid de mierda muchas veces los chicos nos tiran mierda sí nos tiran mierda pero pero fíjate los ítems que tiene ese poeje tiene una daga que sirve una Eder Lens y es todo lo que tiene en 32 minutos necesita generar un poquito más de oro y también obtener un poquito más de nivel no le ha dado sus talentos tampoco wow ocho de fuerza es como si tuvieras un ítem de mil nos falta más aguante vamos a la elevación necesito romper tal vez un arrasque o no sí porque no un arrasque un corazón no te arrasca sí no no vean creo que con eso rompemos ha 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 Vamos, vamos, vamos Shadow Blade tiene ese support, Shadow Blade Ok, recuperamos nuestra llama Vamos 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 Se nos enojó un poquito ese punte También nos cortó esta partida Creo que en Sudamérica es más sencillo Es más fácil El tema del MMR En Estados Unidos sí, es mucho más fácil Y tenemos ya sobre 530 Rescatando más MMR Muchas veces los chicos no dicen Me dicen Strugan Me manda un mensaje y me dicen Strugan Estoy buscando llegar a Very High Skill Y me salgo bien en la partida Mato harto, qué sé yo Me va bien, ganamos, etc Pero no me logran dejar en Very High Skill La verdad es que tienes que marcar la diferencia en el juego Demostrarle a Valve que tú eres mejor que los otros nueve competidores Otros nueve chicos que están jugando también en el game Te fijas que acá salimos con 900 de oro por minuto No hay comparación ¿El core del otro lado cuánto tiene? 400, lo duplicamos ¿Qué quiere decir eso? Que estamos mucho mucho más allá en cuanto al nivel de juego Experiencia también estamos Por sobre los Todos los chicos Daño a los enemigos 40.000 40k Y el core enemigo esos 20 O sea, jugamos como dos veces el chico ¿Te fijas? Movilidad También aportamos en los ítems 1600 en ítems Compramos más que el support del otro lado Mucho más que los support del otro lado Ítems Defensivos Courier Lo hicimos volar Los guard La gema que sirvió bastante Todas esas cosillas El daño a las torres también 13k de daño a torres Hicimos más que los nueve juntos Del daño a las torres que hicieron ¿Te fijas? Last hits Ni hablar También Entonces se nota que estamos muy muy por sobre En el overview Onde estás en los gráficos El net worth Partimos por acá Partimos con menos oro Y Ya en un par de minutitos Minuto 5 diría que deberíamos estar arriba Y ahí nos vamos a mantener por el resto de la partida ¿Te fijas? Es mucha la diferencia Ya duplicamos al core enemigo Igual Estamos muy muy arriba No bajamos más Entonces se nota la diferencia Si estuvieran jugando una partida normal Matchmaking Valve nos pesca y nos dice ya Tú eres de otro bracket Así que te vamos a dejar por allá No te vamos a dejar más acá Porque acá los masacras Y cosas como aquellas Yo creo que eso sería todo Chicos Vamos a poner esta cosa Nuestra maravillosa intro Victory Victory Y no se olviden de ver Dota Bajar Bueno vamos a seguir subiendo el MMR De esta cuenta Llevamos en 500 Un poquito más de 530 Ha ido incrementándose El MMR Nuestro amigo Y seguiremos subiéndolo Así que ya nos veremos en un próximo video Nos vemos chicos Que estén muy bien Guadot ¡Gracias! 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 ¡Gracias!